www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta reflexión del día. Y esta reflexión que queremos hacer es una reflexión dedicada cuando estamos heridos, cuando estamos tocados, cuando estamos hechos pedazos por dentro. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo en estas reflexiones que utilizamos documentos, libros, narraciones, para explicarnos o para tratar de entender qué es lo que nos pasa en nuestro universo interior, es cuando se pone a prueba o nos ponemos a prueba de cómo utilizamos aquello que estamos aprendiendo para reconstruirnos, para reedificarnos, para levantarnos, para curar nosotros nuestras propias heridas y seguir adelante, sin pensar en el daño que pudo haberme hecho el uno o el otro y aquel, sino partiendo de la base de qué debo aprender y cómo debo levantarme. Todos los días estamos sometidos nosotros, los seres humanos, a condiciones a nuestro alrededor que nos pueden agredir, que puede atentar contra nosotros, situaciones difíciles, emocionales, laborales, relaciones interpersonales, de parejas, que son dolorosas y que producen heridas. Mi reflexión está dedicada a cómo nosotros podemos levantarnos y seguir el camino sin mirar atrás con los rencores que habitualmente se vienen cuando sentimos dolor. Cómo a pesar de las heridas nosotros mismos las limpiamos y seguimos adelante edificando un mejor mañana. El poder de la resiliencia, creo que se dice así, es un término que se está poniendo de moda, es el poder que nosotros tenemos de volver a levantarnos, de que la lucha no está perdida, la lucha me refiero a nuestro avance, porque en algún momento nos estipulamos una meta, un plan de vida y esto se ve truncado y creemos y nos sentimos derrotados. ¿Cómo nos levantamos? Lo primero, creo, y lo más fundamental es no victimizarnos. Eso es fundamental. Asumir el grado de responsabilidad que tenemos en las situaciones que nos llevaron a estar hechos pedacitos. Segundo, aprender a perdonarnos y aprender a perdonar, porque sucede que podemos nosotros mismos castigarnos por malas decisiones, por malas apreciaciones, por malas interpretaciones, en fin. Podemos nosotros autocastigarnos de no haber visto, de no habernos dado cuenta, en fin. Pero es perdonarnos. Y lo otro más importante también es perdonar. Y en ese sentido, el perdonar no es decirle a los otros, oye, yo te perdono. No, el perdonar es sentirlo en el corazón. Sentir y no cargar dentro de él resentimientos que prolonguen la amargura. Entonces, no victimizarnos, perdonar, y le agregaría un tercer elemento. Y es siempre mantener la felicidad de poder estar vivos. Ya estar vivo es una ganancia. Y vivir con la intención de entender y comprender que vida es lo que viene. Y como vida es lo que viene, pues la enfrentaré con nuevos retos, con nuevas alegrías, posiblemente con nuevas tristezas. Pero así me renuevo y me renuevo constantemente. A todas las personas que en algún momento nos han hecho daño, consciente o inconscientemente, qué grado de responsabilidad tengo yo para no victimizarme, perdonarme en las decisiones equivocadas que pude tener, perdonar a esas personas sin necesidad de tener que decirle, oye, yo te perdono, sino que el perdón salga de uno y esté en el corazón de uno para soltar el corazón de esas emociones. Y tercero, echar para adelante. Porque la vida está mientras este corazón, este corazoncito se mueva, ahí el padre de las luces nos está diciendo, estás vivo, tienes tus condiciones para que sigas adelante. Así que hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, y es que entre más oscura parezca la noche, tenga la plena seguridad que habrá un nuevo amanecer. Y si usted ve una nebulosa enfrente, levante un poco los pies e intente ver más allá de esa nebulosa oscura, que en algún momento puede ser una situación dolorosa. Y se dará cuenta que siempre atrás de eso allá, hay un lindo amanecer. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros, y vamos a reinventarnos, vamos a probar de qué estamos hechos. Un fuerte abrazo de corazón. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.